El Departamento Infantil Internacional de la Iglesia de Dios Israelita presenta Cortos Animados de la Biblia Escuela Sabática Infantil El valor de la paciencia para superar dificultades Pensamiento Central Inculcar en los niños la importancia de ser pacientes, enseñándoles a esperar tranquilos y a confiar en Dios durante los momentos difíciles Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito Y vino un mensajero a Job que le dijo Estando arando, los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos, acometieron los sabeos y tomáronlos e hirieron a los mozos a filo de espada Solamente escapé yo para traerte las nuevas Aún estaba este hablando y vino otro que dijo Fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los mozos y los consumió Solamente escapé yo, solamente escapé yo solo para traerte las nuevas Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo Los caldeos hicieron tres escuadrones y dieron sobre los camellos y tomáronlos e hirieron a los mozos a filo de espada Y solamente escapé yo solo para traerte las nuevas Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito Y he aquí un gran viento que vino del lado del desierto e hirió las cuatro esquinas de la casa y cayó sobre los mozos y murieron Y solamente escapé yo solo para traerte las nuevas Entonces Job se levantó y rasgó su manto y trasquiló su cabeza Y cayendo en tierra adoró y dijo Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá Jehová dio y Jehová quito sea el nombre de Jehová bendito En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno Vos Hermano Gabriel Álvarez Edición Diácono Roberto Parga Velasco Presentación Hermano Otoniel Vargas Hermana Hanna Naomi Parga Caballero Introducción Hermana Susan Esmeralda Parga Caballero Créditos Hermana Lía Elianay Parga Caballero Saludo Final Título y Pensamiento Central Hermano Mateo Andrés González Asistente Editorial Judith Caballero Ramírez Encargado del Departamento Infantil Internacional Ministro Juan José Villarreal Marcial Una producción De la Iglesia de Dios de Shailita ¡Pasa a vosotros!